Número tenemos, todavía no se sienten por favor, la señora del Rosario a cargo de la señorita Vilma Fuentes Pichigua. Muy buenas tardes con todos los invitados y devotos a la Santísima Virgen de Rosario de Lauca, de nuestra hermandad y los visitantes y peregrinos. Bueno, en esta tarde estamos celebrando el aniversario de nuestro amadísimo padre, Arcángel Serpantay, y como estamos en una hermandad de nuestra madre, tenemos el honor de poder cantarles todos sus hijos, su himno de la Virgen de Rosario de Lauca. Creo que todos tenemos un folleto en la mano, ahí está la oración de la madre, a ver si nos acompaña. Bien, decimos. Ante tu altar me encuentro aquí con mi pena y mi dolor, solo tu amor confortándolo mis aflicciones. Y ados a tu madre de Dios, no sabes cuánto aún sufro yo, por mi dolor mi alma llora, mi pobre vida te la entrego yo. Virgencita de Yauca, he venido hacia ti, en busca de amor, consuelo, perdón, para mi dolor. Virgencita de Yauca, ven y dame el perdón, escucha mi oración y dame tu amor, quita mi dolor. Danos tu bendición y danos la luz que lleva al Señor. Gracias, gracias María.